Sigue así el sol Abra las palmas, Buenos Aires Y adiós, sentimos Imagina, lo dulce y lo divino que sería Imagina, que juntos estaremos algún día No existe algo igual que te puedo dar para vivir Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz Más consentido Imagina, la noche que te duermas en mis brazos Imagina, besar todo tu cuerpo, moriré en su avance Imagina, todo lo que tengo en mi guardado Imagina, tengo el corazón que te lo voy Te lo regalo Así se hace, Buenos Aires Todos juntos La número uno La auténtica Imagina Imagina Lo dulce y lo divino que sería Imagina Que juntos estaremos algún día No existe amor igual que te puedo dar toda la vida Imagina Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz Más consentido Imagina La noche que te duermas en mis brazos Imagina 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 Pasando tu cuerpo, moriré en su espacio Imagina Todito 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 lo que tengo en mi mano Imagina Imagina No existe No existe Tanto lo que tengo Salud Todito lo que tengo en mi mano Tanto lo que tengo en mi mano Solo sea tu cuerpo, moriré en su espacio Gracias Quiero ser tu cuerpo, moriré en su espacio Cuarto lo que haces Durante el corazón Quiero ser una persona Imagina